Bien, muy buenos días con todos. Son exactamente las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra sesión 141 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con la alegría de haber celebrado un aniversario más de nuestro distrito. El día de ayer se celebró el aniversario 157 de Miraflores en una sesión solemne, una ceremonia muy simpática donde participaron los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana también. A esta secretaria general le voy a pedir entonces que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima y Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación del comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre, el mayor Jorge Gálvez Morán. Comisario de San Antonio, comandante PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, mayor Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiane. Teniente Brigadier, Estuardo Basta Sánchez. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contrero Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el currón reglamentario damos por instalada esta sesión. Quiero felicitar a aquellos oficiales que han ascendido. Tenemos, entiendo aquí en mesa dos, si no tengo mala información, tenemos a un nuevo comandante, el comandante Rojas. Y también me dicen que la excapitana ahora está como mayor. Felicitaciones a ambos por este ascenso, esta consecución de un logro más en sus carreras. Y espero que todos los demás miembros del comité también tengan cada vez más reconocimientos y que se premie el trabajo que vienen realizando. Muy bien, vamos en el orden de la agenda a darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico para que pueda dar lectura a algunas comunicaciones que entiendo tienen su poder. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Miratv. Durante las festividades de fin de año, el día 31, se presentaron algunas novedades de importancia en la jurisdicción. A las 9 y 30 del día 31, se produjo un incendio en el interior de un closco ubicado en la playa de Delfines, que fue controlado por la compañía de bomberos de Miraflores. Asimismo, el día 31, se produjo un amago de incendio en las áreas verdes del acantilado a la altura del parque Champañat. Fue controlado también por la compañía de bomberos de Miraflores. Y el primero, a las 4 de la mañana, lamentablemente, se produjo un accidente de tránsito a la altura de la playa de Tres Picos, falleciendo una persona y quedando heridas 4 más. Son los 3 hechos más importantes que han sucedido este fin de año. No se han producido otros hechos de mayor trascendencia. Asimismo, quiero proceder a leer una carta enviada por la señora Carmela Segovia de Valencia, coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú, que dice lo siguiente. Señor alcalde Jorge Muñoz Güell, alcalde del Distrito de Miraflores, presidente Codicet. Asunto, licencia Codicet. Tengo el agrado de dirigirme a usted en su calidad de alcalde del Distrito de Miraflores, bajo cuya responsabilidad funciona nuestro Comité de Seguridad Ciudadana, a fin de solicitarle licencia por el mes de enero a no poder participar en nuestras reuniones semanales por motivos familiares. Esperándose conseguir mi petición y agradeciendo de antemano la gentileza de su comprensión, me despido de usted, no sin antes desearle un feliz año nuevo y que el 2014 siga deparando éxitos en el logro de sus objetivos. Atentamente, señora Carmela Segovia de Valencia, coordinadora distrital de la Junta Vecinal de la Ciudad Ciudadana, Comisaría de Miraflores, Policía Nacional del Perú. Asimismo, cumplo con informar al comité que se continúan en coordinación con la Policía Nacional los operativos de construcción civil, motolineales, acantilados y otros que en su momento los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bien, dado que la señora Carmela Segovia ha pedido una licencia, vamos a concedérsela. Creo que no hay nadie que tenga objeción en dársela, ha pedido licencia durante el mes. Aquellos que estén a favor, señor alcalde, se le ha concedido la licencia por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir al siguiente punto, que es la exposición de los comisarios. Hoy no tenemos la presencia del señor Néstor Pita, que me comentaba el señor Secretario Técnico, que se había excusado también por razones de operatividad. Pero le vamos a dar el uso de la palabra al Comandante Rojas, para que nos pueda comentar las ocurrencias de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Durante las festas, fin de año nuevo, no se ha suscitado ningún hecho de trascendencia. Todos los mencionados por nuestro coronel Augusto Vega han sido una jurisdicción de Miraflores. Con relación a San Antonio, solamente los actos han sido mínimos, accidentes de tránsito también han reducido en forma considerable. Por otro lado, continuamos con los operativos conjuntos, tanto con las unidades especializadas, con personal de Serenago, del área número 3. No vamos a desmayar, señor alcalde, en estos operativos tenemos que estar en forma constante, en forma permanente para minimizar los hechos delictivos. Y este año 2014 sea mucho menor al año 2013. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro miembro de la Policía Nacional o de repente de la Compañía de Bomberos que quiere hacer uso de la palabra. Vamos entonces a darle el uso de la palabra al comandante Montalvo. Muy buenos días, señor alcalde, integrante del comité. Para informar de que en la dirección de Policía de Tránsito, a raíz de los últimos sucesos que se han acadecido con relación a la participación de motocicletas lineales en diferentes hechos delictivos, se ha formado un grupo operativo al mando de un jefe, un mayor, con motocicletas de las últimas generaciones recientemente adquiridas, las mismas que vienen realizando operativos en diferentes zonas de la capital. De esta manera se ha logrado reducir este tipo de hechos que se han venido conociendo por diferentes medios. Hemos tenido intervenciones donde se han logrado capturar a sujetos conduciendo motocicletas que presentaban requisitorias. Se han intervenido también personas con armamento, se ha verificado también la procedencia de estos y han sido puestos a disposición a las diferentes comisarías de la jurisdicción. Este trabajo debe continuar todavía unos días más, pero se ha podido tener buenos resultados durante estas últimas fiestas. Sí, es evidente eso de los buenos resultados, se ha percibido, se ha sentido en las calles, lo tenemos medido y hay que seguir con ello. Gracias a Dios los buenos resultados están palpables, pero no podemos, como se ha dicho, desmayar, no podemos dejar de ver el futuro, hay que seguir trabajando. Yo pediría que los operativos continúen, que estos operativos se mantengan en el tiempo, porque estos operativos de prevención han traído buenos resultados realmente. Ayer me preguntaba alguien en qué consistían los operativos y le comentaba lo que se está haciendo para el tema de las motos lineales. Pero aparte de eso, también es muy importante el trabajo que se está haciendo de prevención en las construcciones y el trabajo también de instrucción en los colegios y el trabajo que se hace en la calle para que no haya explotación infantil y que no haya situaciones de abuso o de explotación en general de cualquier tipo de persona. Entonces, estos elementos que nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo, vienen trayendo resultados positivos para la comunidad. No hay que pensar que ya se cumplió el ciclo o que ya se terminó el tema, sino todo lo contrario, sabiendo que trae buenos resultados, seguirlos programando. Yo agradezco esa buena participación, tanto de lo que es Suruno, como de las comisarías, como el Serenazbo, que todos estamos trabajando de manera conjunta y en forma muy cercana, porque esa es la única manera. Si no trabajamos de esa forma, no van a haber resultados positivos. Le damos el uso de la palabra al señor Eduardo Bastas. Buenos días, señor alcalde. Le hago extensivo el agradecimiento del Comandante General del Cuerpo de Bomberos por el apoyo de las cisternas. Nos ayudaron bastante a sofocar dos incendios que hubo en San Juan del Urigancho y el otro ATE. Y dentro de lo que dijo el coronel Augusto Vega, de las emergencias, hemos tenido un promedio de 17 emergencias, accidentes vehiculares leves y 12 con fatalidades en el circuito de playa. Y el de la esquina de la mar con Ignacio Merino, que no fue tan grave, pero sí hubo un fuerte choque en esa zona. Por nuestra parte, el comandante de la compañía agradece nuevamente por todo el apoyo que se le está dando a la compañía de bomberos de Miraflores en la operatividad de sus unidades. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también por el buen accionar de la compañía de bomberos. Nosotros en previsión habíamos preparado algunas cisternas, sabiendo que para estas fechas de Año Nuevo y de Navidad suelen aumentar las situaciones de riesgo, por el uso de pirotécnicos, sobre todo. Gracias a Dios, mayor cosa no hubo en el distrito y finalmente se destinó esta agua para poder ayudar a distritos vecinos. Siempre hay que tener esto muy claro y saber cuáles son los picos o las fechas de mayor necesidad o de prevención también. Creo que la prevención como concepto tiene que estar siempre presente porque es mucho más sencillo prevenir, es menos costoso que tener que reaccionar. Si reaccionamos, ya el aparato es mucho más lento, va a costar más dinero, no vamos a ser necesariamente tan eficientes como si hubiésemos prevenido y el trabajo de prevención es algo que tiene que estar siempre presente en el concepto, en las cabezas de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias. No sé si hay algún otro miembro que quiera hacer uso de la palabra a alguno de los civiles miembros de las juntas vecinales. Le damos el uso de la palabra al señor Carlos Yerena, que es nuestro subgerente de Defensa Civil. Señor alcalde, tenga usted buenos días. Señores miembros del comité, tenga usted buenos días. Como ya lo he informado, la semana pasada se hicieron labores de prevención en materia de defensa civil. Adicionalmente, este lunes 30 y martes 31 se hicieron operativos en relación a las discotecas, videopubs y todos estos locales de diversión de las personas que confluyen al distrito. En ese sentido, creo que también hemos aportado parte de una gran cultura de prevención y sobre todo porque ha habido una apertura y una gran decisión de parte de los administradores de los locales y dueños de los locales en este concepto. Lo que usted acaba de decir, trabajar en materia de prevención del lado de la vereda, pero del otro lado de la vereda también los administradores van entendiendo poco a poco una labor que conscientemente vamos dando a paso rígido y creo que estamos consiguiendo buenos resultados en ese sentido, doctor Muñoz. Bien, muchísimas gracias por ese trabajo también que ha permitido tener zonas seguras durante estas fiestas. Eso ha sido muy positivo. Había un trabajo con fiscalización también de la mano de Defensa Civil con fiscalización realmente positivo. Yo veía que en algunas otras municipalidades se esforzaban por dar mensajes Plan Cotillón 2014, Fiesta Segura 2014 y así varios títulos, les pusieron varias etiquetas en buena hora. Pero lo más interesante que yo veía es que todos estos planes que lanzaban las otras comunas tenían muchos componentes de lo que nosotros ya habíamos venido trabajando. Entonces, creo que es positivo que el trabajo que se hace desde este comité pueda ser también asimilado, copiado, replicado en otras comunas. Eso es importantísimo. Bien, me pareció que el señor Contreras quería también hacer uso de la palabra. Doctor Contreras, por favor, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los miembros del comité. Sí, para informar que estamos retomando nuevamente el programa, la campaña Ponte en mi Lugar, que es una campaña que consiste básicamente en sensibilizar a la población sobre las necesidades que tienen las personas con discapacidad. En este caso, vamos a acentuar sobre el tema del uso de estacionamiento para personas con discapacidad, para lo cual estamos disponiendo del personal de la oficina para poder coordinar con las comisarías, con los miembros del comité, para que estén enterados de la manera de cómo proceder. Estamos entregando unos carnets retrovisores para identificar a las personas con discapacidad y poder hacer el correcto uso de estos espacios. La idea es nuevamente poner el tema del derecho que tienen las personas con discapacidad en estos espacios públicos que tienen reservas para ellos. Asimismo, indicar que hay dos playas accesibles actualmente en Miraflores. El año pasado tuvimos una, este verano tenemos otra en Tres Picos, que también nos permiten darle cada vez más a las personas con discapacidad espacios para su disfrute y su seguridad. Doctor Contreras, yo quisiera que usted, para las personas que nos están siguiendo por Media TV pueda explicar dónde quedan estas dos playas inclusivas, que son dos espacios que nosotros hemos trabajado para que las personas con discapacidad puedan también disfrutar de un día de divertimento, de playa, un día de esparcimiento en nuestras playas que, dicho sea de paso, están siendo vistas como playas ejemplares también. Tenemos mucha seguridad, tenemos también la posibilidad de que los veraneantes puedan usar servicios higiénicos adecuados. Hemos establecido conjuntamente con su área el tema del cuidado de las personas con el préstamo de sombrías para que haya protección por temas de cáncer potencial, por la exposición a los rayos solares. Están los solmáforos también. O sea, hay una serie de cosas que se han puesto a disposición de las personas para que el verano pueda ser un verano seguro en las playas de Miraflores. Pero también quería que usted pueda contar dónde se encuentran estas dos playas inclusivas. Ya señaló la novedad de la segunda playa este año. Cuéntenos para que todas las personas puedan saber dónde poder ir. Sí. Bueno, en realidad la gran novedad del año pasado fue la playa La Estrella, que está ubicada a un lado de la playa Redondo. En esta playa hay un mirador que una persona con silla de ruedas puede acceder. También hay un servicio de lectura en braille. Hay libros también que se pueden prestar para personas con discapacidad y puedan disfrutarlo. Hay baño para personas con discapacidad y un gimnasio adecuado para personas con silla de ruedas. Todo esto en la playa La Estrella. Y este año hemos, en el otro extremo, en la playa Tres Picos, también se han ubicado igual zonas de sombrilla, de mirador, para que puedan también disfrutar de la playa. También hay lectura braille. También hay baño para personas con discapacidad. Área de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Se está adecuando los gimnasios también. Y con esto nosotros estamos dando un paso adelante en el tema de accesibilidad en general. En el país, que yo recuerde, las playas que tienen estos espacios accesibles solo tienen miraflores. Y en este momento tenemos dos espacios en una costa bastante corta que nos permiten ofrecer, digamos, a las personas con discapacidad estos espacios. No solamente es el espacio de accesibilidad en la playa, sino también recordar que la Huaca Puyana también es un espacio para accesibilidad. Recordar también que algunos de los parques también son espacios de accesibilidad en el distrito. La idea es que en las áreas de estacionamiento a veces lo ocupan personas que no tienen discapacidad por desconocimiento y nosotros queremos que todos los miembros del comité podamos participar para poder asegurar que este espacio sea reservado para ellos. En general, invitamos a la población miraflorina a conocer de las playas accesibles, de los espacios accesibles del distrito para que puedan disfrutarlo. Ok, el alcalde va a tener unos minutos a un periodista que ha venido. Continuamos con la reunión. No sé si tienes algo más con relación, Carlos, las coordinaciones con la gerencia ciudadana para instruir a nuestros serenos, a nuestro viste de playa. También creo que hay un programa sobre ese tema, ¿no? Sí, por lo mismo que a veces hay que orientar a las personas que van, que no saben dónde están los servicios, y también para ver cómo aproximarse o cómo acercarse a las personas con discapacidad. Se va a hacer la capacitación con las unidades respectivas, ¿no? Ok, gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra intervención para continuar con el programa. Bien, entonces invitamos a los jefes de áreas a su exposición correspondiente. Jefe de área 1, señor Peralta Tercerra. Señor Gerente de Seguridad Ciudadana, señor miembro del Comité Estatal de Seguridad Ciudadana, señores vecinos que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El área 1 ha realizado las siguientes actividades del 27 de diciembre de 2013 al 2 de enero de 2014. Servicios especiales se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenajo. En las iglesias, en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público, los tamborieros en el Parque María Reyes el domingo 29 de diciembre se combinó 80 tamborieros aproximadamente, con el apoyo del Escuadrón Verde. Olo Gutiérrez se viene ocurriendo servicios las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz, hemos tenido esta semana 9 atenciones. Seguimos brindando servicios de seguridad en los malecones. Puente del Distrito a cargo de la Brigada Canina de 16 a 22 horas. Seguridad en la plena de la jurisdicción las 24 horas. Durante esta semana se han realizado 3 apoyos de rescate, siendo en total hasta la fecha 11 apoyos de rescate realizados. Operativos. En la presente semana he realizado los siguientes operativos en coordinación con la Comisaría de Mirafuera y el Escuadrón Sur. Motos lineales. Hemos realizado 6 operativos, interviniendo 386 motos. Se puso en posición de la Comisaría de Mirafuera 16 motos, 6 por no portar SOAT, 8 por no contar con documentación, 1 por no tener tarjeta de propiedad y 1 por licencia de conducir falsa. Trabajadores en obras de construcción. En coordinación con la Comisaría de Mirafuera y el Escuadrón de Emergencia Sur, se han visitado 7 obras de construcción, verificando antecedentes requisitores, un total de 356 obreros sin novedad. Comercio ambulatorio. Seguimos orientando a retirarse a 49 ambulantes. Lavadores de vehículos. Hemos realizado 7 operativos con descomisos de balde y utensilios utilizados para esta actividad. Se ha orientado a 19 de los vacarros. Recicladores. Nuevo operativo con orientación de bolsa de reciclaje y puestas en disposición de los camiones con pastores orientantes esta semana a 38 recicladores. Patrullaje integrado con Serenagua, Seguicier, hemos realizado 2. El sábado 28 de diciembre en la avenida de Equipar, Ambrú, de 22 a 00. Y el miércoles 1 de enero en el Parque Mora, de 18 a 20 horas. Taxistas hormitantes en la vía pública se han orientado un total de 55 taxistas. Intervenciones resaltantes. El sábado 28 de diciembre de 2013 a las 3 y 30 se retuvo un sujeto por robo de un taladro en la avenida La Mar 559. Eso es todo, señor gerente, con relación al área número 1. Correcto. Muchas gracias, señor Oscar Peralta. Jefe de área número 2, señor Aldo Valenzuela. Señor gerente de seguridad ciudadana, señores miembros del comité de seguridad ciudadana, vecinos milaflorinos que nos siguen por la TV, tenemos ustedes muy buenos días. El área 2 del viernes 27 de diciembre al jueves 2 de enero, ha realizado el siguiente trabajo. Capacitaciones. Se ha capacitado en situ a 30 cambistas de diferentes ubicaciones del área 2 y a 12 conserjes en locales de la avenida Larco, Diagonal y Bajada Balta. Asimismo, se continúa con la campaña de orientación en los locales comerciales y restaurantes respecto a las medidas de seguridad interna que deben adoptar sobre todo en esta temporada de verano referente a las personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos. Asimismo, operativos. Se han realizado los siguientes operativos. Cinco operativos de construcción civil, habiéndose intervenido con apoyo de la Policía Nacional a un total de 87 obreros. En la obra Manco Capac, en la obra Paseo República, la obra Grupo Montecatini, Constructora Grupo M y la Constructora Grupo Limasov. Asimismo, el área 2 ha realizado 3 operativos de motos lineales con apoyo de la Policía Nacional, habiéndose intervenido 225 motos, de las cuales 4 fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores por infligir al Reglamento Nacional de Tránsito. Dichos operativos se realizaron en coordinación con el Comandante Frey Delgado de la Torre, jefe del Departamento de Emergencia Sur 1. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública. Tal como se apresa, se orienta al retiro a un lavador informal y se decomisan los vales y los trapos usados. Aquí en la calle Berlín, cuadra 6. De recicladores informales. De taxistas dormitando en la vía pública. Orientando esta semana un total de 25 taxistas en todo el área 2. Aquí se ve orientando el retiro a taxistas en la calle diagonal, cuadra 3. De parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización. Se han retirado 24 parantes en la avenida La Paz, cuadra 7, avenida 28 de Julio, cuadra 8, avenida El Jovín, cuadra 2 y calle Grimaldo del Solar, cuadra 4 y calle Bolívar, cuadra 3. Se continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco. Se continúa los operativos en puentes y acantilados. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en iglesias y puentes. Se continúa imponiendo papeleras educativas a los vehículos mal estacionados. El sábado 28 de diciembre, a horas 8 y 30, personal de serenazgo, por el aviso de una vecina de la zona, encontraron a un can extraviado en la avenida de la aviación, cuadra 4, realizando las coordinaciones del caso para ubicar a su dueño. Posteriormente se hizo entrega de la mascota a su dueño, quedando agradecidos. El sábado 28 de diciembre, a horas 13 y 30, personal de serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, prestó auxilio a una persona en diagonal cuadra 3, cuyo vehículo había tenido un cortocircuito, haciéndose presente la unidad paramédica y los bomberos, controlando la situación. El domingo 29 de diciembre, a horas 17 y 55, personal de serenazgo encontró en una de las bancas ubicadas en la calle Esperanza 379, dos teléfonos celulares, siendo ubicados los propietarios, haciendo desentrega de los mismos. El miércoles 1 de enero, a horas 18 y 30, personal de serenazgo, prestó apoyo a una vecina que minutos antes había extraviado su can, al cual fue hallado en el Parque del Faro, siendo devuelto, quedando agradecida. Se continúa con el servicio en el Puente Nuevo, Bajada Balta y Puente Viejo, para prevenir robos y asaltos. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta, con el apoyo de la unidad canina. El personal Sedway continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 3 intervenciones meritorias. El domingo 29 de diciembre, a horas 20 y 15, personal de serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, frustró un robo en la calle San Martín, cuadra 8, al percatarse de una puerta fracturada, presumiéndose que los delincuentes se dieron a la fuga al notar la presencia de serenazgo. Posteriormente se hizo presente el dueño del predio, invitando al PNP y al sereno a que ingresaran, constatando que no habían robado absolutamente nada, encontrando 30 mil dólares en el lugar guardado, agradeciendo la oportuna intervención. El domingo 29 de diciembre, a horas 18.55, personal de serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a un sujeto por intentar hurtar un celular a un comensal en la avenida Larco, cuadra 3, dentro del local comercial Kentucky Fried Chicken. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El martes 31 de diciembre, a horas 13 y 24, personal de serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a un sujeto en el interior del local comercial la lucha, ubicado en la avenida Diagonal 308, por haber hurtado un morral a una turista, siendo puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores. Esto es todo por el momento, señor gerente. Correcto. Muchas gracias, señor Valenzuela. Permiso. El jefe de área número 3, señor Juan Pinsas. Con su permiso, señor gerente. Buenos días, integrantes del COICEJ, vecinos de Miraflores. En el área 3, durante la semana que termina, se han presentado las siguientes actividades. El patrullaje integrado con los serenazgos de los distritos de Surco, Barranco y Surquillo, en las zonas limítrofes, de lunes a sábado de 15 a 22 horas, sigue siendo una constante que pone en evidencia la ejecución del serenazgos sin fronteras. Con el apoyo de la Comisaría de San Antonio, se realizó un operativo el día 2 de enero de detección y retiro de cinco conos y 31 parantes en distintos lugares del área. El día lunes 30 de diciembre, se realizó un operativo de control vehicular en la Avenida República de Panamá, cuadra 60, con la participación de la Comisaría de San Antonio, personal de tránsito Lima Sur y serenazgo de Miraflores, interviniéndose a 33 motos lineales y 28 vehículos mayores, incluyéndose unidades de transporte público. Los días 30 y 31 de diciembre, por ser días de alto riesgo, se duplicó el servicio en los puestos de venta de moneda extranjera, reiterándose las recomendaciones a los cambistas en sus respectivos puntos, ubicados en áreas aragües, Avenida 28 de Julio, Avenida República de Panamá y Calle Ramón Ribeiro. Saturándose también dichas intersecciones con un patrullaje móvil intenso, lográndose una efectiva acción disuasiva. Intervenciones resaltantes. El día martes 31 de diciembre del 2013, siendo aproximadamente las 23 horas, el sereno motorizado de servicio, en circunstancias que patrullaba su zona de responsabilidad, en la intersección de la avenida Tomás Marzano y la calle Caballero Reo, se percató que dos sujetos se encontraban manipulando la caja de una cabina telefónica. Tras percatarse dichos sujetos de la presencia del motorizado, procedieron a fugar por la calle Otero, cruzando la avenida Tomás Marzano, ingresando a la calle Retama, siendo intervenidos y capturados luego de una tenaz persecución, donde previamente el sereno interviniente pidió apoyo a la central alerta Miraflores. Y al lugar se hizo presente la unidad móvil 1863 de Serenazgo y la unidad policial PL 13030, el cual procedió a la intervención, trasladando a los intervenidos a la comisaría, donde fueron identificados como Giancarlo Gutiérrez Carvajal y George Carvajal Espinal. Las investigaciones continúan. Encontrándose el serenazgo siempre presto al servicio a la comunidad y demostrando el trabajo coordinado entre los serenos y los inspectores de movilidad urbana, el día martes 31 de diciembre del 2013, siendo aproximadamente las 16 y 33 horas, se recepciona la comunicación vía radio tetra de un inspector quien informa que en el centro comercial Aurora había ubicado a un menor deambulando de nombre Carlos Viera Romaní, de 5 años de edad. Al lugar se desplaza la unidad móvil 1864, encargándose del trasladado a la comisaría de San Antonio, donde el menor proporcionó un número telefónico que permitió ubicar a su madre, la señora Roxana Romaní de Viera, la misma que muy consternada recogió a su menor hijo, manifestando tener mayor cuidado en el futuro. Durante la presente semana, en el área 3, no se han registrado robos a viviendas, tampoco a vehículos ni accesorios. Continuándose con la especial atención a la presencia de personas consumiendo drogas o bebidas alcohólicas en la vía pública para su inmediata intervención con el apoyo de efectivos policiales. Eso es todo, señor Carlos. Bien, muchísimas gracias, señor Pinsas. No sé si hay alguna pregunta que alguien del comité quisiera trasladar. Si no lo hay, queda usted liberado. Muchas gracias por su información, lo mismo que a los otros jefes de área. Quisiera abrir una ronda de intervenciones libres y voluntarias. Me parece que el señor Carrera tiene intención de hacer el uso de la palabra. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del CODISEC. En primer lugar, estamos en inicios del año. Nunca es tarde para presentar los saludos de los delegados vecinales y el agradecimiento a todo el serenazgo, a las fuerzas policiales, a los residentes ascendidos, a la Compañía de Bomberos, a la Comisaría de Mujer y a la Comisaría de San Antonio. Más que nada, es una inquietud que tenemos, que he estado conversando el día de ayer, el aniversario, y por eso lo quiero plasmar acá. En primer lugar, nosotros estamos en el boom de la construcción. Entonces, señor alcalde, bajo intermedio, tenemos muchos camiones pesados aquí, de buena, están llevando, trayendo, trayendo concreto y llevándose de desmonte. Yo no sé si la Policía Nacional, conjuntamente con el serenazgo, así como hacemos las intervenciones en las motos lineales, revisamos sus papeles, sus documentos, podríamos hacer una intervención de ello. Porque vemos que los camiones se desplazan, hacen lo que quieren, nos fomentan un desorden generalizado que escapa de nuestras manos por más que queremos. Y la última vez hubo una intervención y no contaba con brevete. Entonces, siendo ustedes las autoridades del caso, y podrían colaborar con ello, les vamos a quedar muy agradecidos. Luego, reiteramos nuestro pedido, sabemos que estamos trabajando en ello, es con las empresas de seguridad. Las empresas estas que brindan servicios de seguridad a los locales comerciales, a grandes tiendas, para que también no se recargue la labor y pueda haber una labor hermanada, una labor de trabajo conjunto. Hablamos de las tenderas, pero lo primero que ellos, siempre la mayoría de vecinos que he hablado con ellos y delegados me dicen, siempre nos están chequeando, pero nosotros somos inocentes y nos miran por todos lados. Y realmente cuando suceden los robos, ahí no los ven, que tienen cámaras, tienen apoyo. A ver si por favor podrían conversar con ellos y ver. Porque ellos solamente se dedican a su puerta interior y más o menos. Y ese es el concun, la idea que tiene el vecino y quienes nos visitan. Ahora es enero, policialmente es un mes bien duro, como dicen ustedes. Porque ya pasaron las fiestas y ahora hay que recuperarse, dicen ellos. Es feo decirlo, pero creo que la ciudadanía debe saberlo. Un pedido muy grande, señor alcalde, y voy a hacer uso de las líneas, es sobre los permisos que se están otorgando, no acá. Miraflores no, es muy respetuoso de su peatón, de su vecino y quien nos visita. Pero últimamente están otorgando, Lima nos está otorgando unos permisos de ocupación de vereda al 100%. Entonces, usted y yo que caminamos y vemos, hay lugares en que la vida del ciudadano, cualquiera que sea, se pone esto en peligro. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Ya no tenemos, no hay lugares de sancionamiento. El peatón camina por la vereda. Encima es gracioso, pero hay un árbol y ya prácticamente lo taparon su jardinerita, que costó mucho, y que bueno, por ahí vaya. Entonces digo, ¿qué es esto? Era el 50%. Miraflores tiene el boom de la construcción en todas sus 39 subzonas. Entonces pido un poquito más de cariño y respeto a este distrito que está creciendo. Y para cerrar, muchas gracias ayer por la presentación, ante su saludo a los delegados vecinales. Muchas gracias por hacernos presente, que somos un grupo de gente con representatividad, siempre el respeto y el cariño que usted nos tiene a nosotros. Siempre somos un brazo articulador, queremos ayudar y apoyar totalmente a Don Oren. Conversamos con los vecinos. Gracias, señor alcalde. Creo que eso es la muestra que siempre cualquier cosa que hablo directamente con usted, plim, plum, se soluciona. Lo dejo ahí y más adelante comentaré este punto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. También lo que quería comentar de lo mencionado es que no solo Miraflores pasa por el boom de la construcción, sino varios distritos de Lima. Aquí, a diferencia de algunos otros, nosotros hemos regulado bastante este tema. Hay algunas personas que piensan que se puede hacer situaciones como, por ejemplo, impedir que se otorguen licencias o regular los horarios de construcción por mangas, diciendo hoy día te toca a ti, mañana le toca al otro, y cosas de esa naturaleza que son imposibles. Hay situaciones de libertad a las que uno no puede, digamos, ir por encima de estas libertades, pero sí se puede regular y nosotros hemos regulado muchísimo este tema. Sí hemos percibido también que en los últimos días hay algunos pequeños inconvenientes, sobre todo por los permisos que otorga Lima Metropolitana. Y quiero decirlo así, otorga permisos para poder hacer cargas y descargas, que a la vez son temas que se tienen que dar, pero se generan cierres de calles y de veredas, a veces con cierto abuso. Entonces, eso es algo que nosotros sí tenemos que tener claro. Y es bueno que los miembros del comité sepan de esta situación, porque continuamente nos generan, digamos, una serie de efectos, como por ejemplo en el tema del tránsito, como por ejemplo en el tema de la circulación peatonal, como determinadas situaciones de riesgo también con las grúas y las descargas, etcétera, donde todos nosotros estamos involucrados. Entonces, ya le hemos escrito a Lima Metropolitana en ese sentido. Ahora último, en los puentes de 28 de julio y de Benavides, se está haciendo algunos trabajos por parte de Lima Metropolitana, también hay algunos riesgos que hemos pedido que se minimicen. Hemos puesto información diciendo que esas obras son de Lima Metropolitana, pero nos encontramos con situaciones donde Lima Metropolitana también nos cierra calles para eventos sociales, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de hechos, porque lejos de contribuir con los temas de seguridad, generan situaciones indeseadas y de riesgo para la comunidad Miraflorina. Entonces, sí, esto es un tema que lo tenemos muy claro, hemos escrito y seguiremos escribiendo y tomando las precauciones o las previsiones en el caso también dentro del distrito. Bien, no sé si hay algún otro, por favor, le damos el uso de la palabra al comandante Julio Córdoba, responsable de los temas de turismo en el distrito. Muy buenos días, señor alcalde, señores del Comité de Seguridad Ciudadana. Un poquito para informar, el día de ayer se han incorporado 55 suboficiales a la Policía de Turismo, los mismos que esta primera semana van a ser capacitados y van a ser distribuidos en las tres comisarías de turismo y patrullaje motorizado que tiene la Policía acá en Lima. Entonces, muy probablemente que después de esta semana de capacitación no incrementaremos el número de efectivos en la Policía de Turismo Lima Sur. Más que nada, eso era lo que hacía conocer esta mañana. Gracias. Es una muy buena noticia porque eso nos va a servir para el trabajo de prevención que se viene realizando en el distrito. Muy bien, algo muy positivo. ¿Alguien más del comité que quiera comentar algo, alguna situación de futuro? Por ejemplo, se nos ha preguntado en los últimos tiempos si vamos a seguir incrementando el número de cámaras. Yo he dicho que, gracias a Dios, nosotros somos el distrito que más cámaras tiene por kilómetro cuadrado. Sin perjuicio de eso, dentro de nuestro plan de crecimiento, consideramos que tenemos que llegar a un número, por lo menos, de 150 cámaras en el distrito. Hoy día tenemos 136. Según los planes que hemos compartido con el coronel Augusto Vega, el número de cámaras que se van a poner acá van a ser aproximadamente 60 más. Ese es un número bastante ambicioso este año. Conservadoramente, yo he dicho que vamos a llegar a las 150 cámaras, de las 136 que tenemos. Esa es la meta, digamos, conservadora, llegar a las 150 cámaras. Y la meta ambiciosa es poner las 60 cámaras más. ¿Correcto? Entonces, ese es un tema que tenemos que focalizar para que este año tengamos más cuidado y ayuda con estos elementos tecnológicos. Ayer veía en uno de los diarios que una comuna cercana ha incrementado notablemente sus arbitrios para seguridad ciudadana y mencionaban que esto era necesario porque iban a tener 31 cámaras. Eso es el total. Entonces, fíjense, no lo digo en un son despectivo ni mirando por encima del hombro este esfuerzo de esta comuna, pero nosotros estamos bastante más avanzados en ese aspecto y seguiremos avanzando porque consideramos pertinente tener cada vez más ayudas para lo que es la labor de prevención y generación de seguridad en el distrito. Bien, no sé si hay alguna intervención. Sí, le damos el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bello. Gracias, señor alcalde. Solamente para informar de que venimos corriendo con la Policía Nacional con la finalidad de incidir, de continuar el trabajo operativo de prevención en lugares emblemáticos. Hemos visto por información abierta, el día de ayer se han metido a un domicilio, lo han retenido al dueño del domicilio y han hecho lo que han querido los delincuentes al interior del mismo. ¿Eso ha sido en el distrito? No, fuera del distrito. ¿En dónde? En Jesús María. Sí, nos referimos al caso del padre de un periodista. El padre de Férico Salazar, periodista de Canal 4. Entonces, estamos incidiendo en lugares emblemáticos, en restaurantes, en casas de cambio, zonas residenciales, para evitar efectivamente lo que estamos mencionando, robo a vivienda multifamiliar, familiar y cambistas. Yo creo que bajo estos parámetros de permanente patriaje preventivo que hace el Escuadrón de Emergencia, que hace la Comisaría de San Antonio, Miraflores y serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, creo que podemos hacer acciones muy valiosas, preventivas, disuasivas, con relación a estos hechos. Eso es todo. Bien, muchas gracias. En las últimas reuniones he notado una cierta inconcurrencia o irregularidad en la concurrencia, mejor dicho, de la jueza de paz. Esto entiendo que se está dando porque han habido algunos cambios. Yo quisiera que podamos averiguar qué está sucediendo ahí. Porque una persona que deje de concurrir al comité me preocupa, porque quiere decir que hay una persona que no tiene voluntad de participar o que hay alguna situación institucional que está impidiendo su participación. Sin perjuicio de que esto sea un encargo, para más adelante, yo voy a pedir que se hagan las indagaciones del caso y que se le envíe un oficio al juzgado de Miraflores y Barranco para saber qué está pasando con el representante del Poder Judicial. Correcto, señor. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguna otra intervención tenemos en mesa. Sí, otra vez le damos la palabra al comandante Córdoba. Comentaba usted, el día de hoy tenía entendido, no estaba presente aquí el comandante Pita porque está de permiso y creo que el día de hoy está contrayendo matrimonio. Sí. Sí, me comentó que hiciera conocer, en el caso no estuviera presente, por favor que haga saber de que está... Sí, él se había excusado, se había excusado, nos dijo que tenía razones operativas, ya entendemos cuáles son las razones operativas. Parece que el comandante es reincidente con relación al tema matrimonial. Muy bien. Algunos miembros del comité están reclamando que no han sido invitados a la fiesta. Creo que no solo algunos, creo que somos todos. Muy bien. No sé si hay alguna otra situación que se quiere informar. Si no hay más temas, vamos a proceder a levantar hoy la sesión un poco más temprano. Voy a hacer algunos encargos antes de dar por concluida la misma. El primer encargo es que continuemos con el patrullaje integrado, como se viene dando, que tengamos prevención en las actividades de este fin de semana, que hay varias, Renuérate con Miraflores, entre otras. El oficio al juzgado de paz, preguntando o inquiriendo por la participación de la jueza o el juez que sea designado por el juzgado. Otro encargo es que para la próxima reunión quisiera que tengamos estadísticas de cómo vienen funcionando los convenios con las empresas de delivery y de taxis. Como ustedes bien conocen, hemos celebrado unos convenios con estas empresas para que ellos se conviertan en ojos de la seguridad en el distrito de Miraflores. Y también me gustaría que se pueda preparar un informe sobre las cámaras de seguridad, cómo van a ir creciendo y cuál es la ruta que tenemos trazada para este crecimiento. Con estos encargos, si no hay alguna otra intervención, hay un ascenso también, me dicen, de don Estuardo Bastos. Bueno, felicitaciones por ese ascenso. Estamos teniendo algunas personas del comité que por sus méritos se están distinguiendo y están generando esta alegría de poder compartir estos ascensos. Felicitaciones en cuanto a este ascenso también para el señor Estuardo Bastos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.